Bueno, primero citar al Ministro de Finanzas, seguramente regresando de Semana Santa lo vamos a tener que citar para que explique la situación financiera del Gobierno Central. Pareciera que tiene algún sentido lógico el préstamo cuando él indica que se va a contratar deuda barata para pagar deuda cara. Es decir, que el préstamo del Banco Mundial tiene una tasa de interés más baja, plazos más cortos y que con este préstamo se van a cancelar especialmente deudas que se tienen con bonos del Tesoro que tienen tasas de interés más altas y plazos más reducidos para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones financieras. Ahí pareciera todo bien, pero si nosotros tenemos todavía una disponibilidad grande en caja y bancos ¿por qué no agarrar dinero de caja y bancos y con eso amortizar bonos en lugar de endeudarnos más? Entonces yo creo que lo más prudente ahorita es citar al Ministro que rinda cuentas y ante todo la posición nuestra creo que sería evitar que haya más endeudamiento. Creemos que hay disponibilidad de recursos donde se podrían utilizar para pagar deuda sin tener que volvernos a endeudar más. Ese es nuestro argumento, pero quisiéramos conocer más los datos a profundidad y quisiéramos tener al Ministro al regresar de Semana Santa para que dé las explicaciones correspondientes.